¡Hola! Yo soy Koji. Hoy voy a enseñar la clase de origami. Voy a enseñar... ¡Tarán! La mariposa. Ahora vamos a empezar la mariposa. Primero vamos a doblar a la mitad. Este otro lado también, como así. Y ahora vamos a hacer triángulo. Y regresamos. Y otro de este puntito, para acá, como triángulo. Ahora, cuatro puntitos vamos a doblar hacia adentro. Así. Los cuatro puntitos. Ahora, vamos a doblar hasta la mitad, así. Ok. Y otro también. Vamos a doblar esto también hacia adentro. Ok. Aquí. Aquí es medio. Hasta acá, medio. Vamos a doblar. Vamos a doblar. Vamos a doblar. Como así. De otro lado también. Como barco. Y otro también. Bien, ahora estos dos puntitos vamos a doblar así, también no está tan difícil porque ya está marcado, luego esta línea vamos a doblarlo hacia así. Luego, esta parte vamos a doblar un poquito, como así, en los dos lados, y ahora vamos a doblar a la mitad y luego, esta parte vamos a doblar poquito, como así. No mucho, poquito, o más, vamos a abrir y doblarlo para otro lado. Y ahí está lista, mariposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!